Tapito Colocoy, sapo pequeño, suya casa dirigir, de mucha tarea, pesada del día, descansar. Cuando en camino, un zorro encontrar, mi camino quitar, sapo feo. Este decir, siempre ver, tú saltar, no poder correr poco, claro, yo poder, mucho más, no pesa que tú ser, si a mí antojar. Ja, 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 zorro reír, qué gracioso ser, un camino correr, quieres qué, topar nosotros en qué, sapito contestar. Pero mañana temprano hacer, porque ahora cansado, trabajo mío venir. Yo no, como tú dormir, tarde hacer. Mi familia, familia mía esperar, para cenar, pero tú no faltar, pobre sapo ser, zorro decir. Día siguiente, antes mucho, las diucas de su boca. El alba sacar, sapo colocó hoy, para carrera preparar. Hijos, mena, mena, menaes suyos, como jueces de grito poner. Ir, suya mujer, como juez de llegada poner. Suyo, hijo mayor, igual parecer a sapo, en tierra esconder. Unos metros, hasta el lugar llegado.